Un joven fue localizado sin vida sobre las calles Melitón, Valderas y Palmas en el barrio del Zapote. Ya fue identificado por sus familiares como Osvaldo Ramírez Martínez de 19 años de edad, el cual iba acompañado de otro sujeto cuando perdió la vida al salir de un bar cercano al lugar, siendo una herida producida por arma punzo cortante en el cuello, la que lo privó de la vida. El robo es la principal línea de investigación en el homicidio de Fernando Logan Márquez, quien fue encontrado la madrugada de este jueves en el libramiento sur de esta ciudad, el cual era originario de la Piedad Michoacán, ya que el pasado 29 del presente mes salió de dicha ciudad a bordo de un tractocamión cargado con mercancía de carnes frías, con destino a Iztapalapa y hasta el momento no se ha localizado el camión. Dos hombres fueron localizados sin vida en el municipio de Acámbaro, cerca de la presa Santa Clara, cerca de un arriero. Los oxisos presentaron lesiones producidas por arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen. Los familiares señalaron desconocer el motivo del asesinato. Al circular en su camioneta, un hombre resultó lesionado por arma de fuego en el municipio de Santiago Marabatío. Su acompañante lo trasladó al Hospital Regional de Salvatierra, donde fue intervenido quirúrgicamente, siendo su estado de salud delicado. Un hombre fue detenido al entrar a robar a un domicilio de la colonia Las Delicias, en el municipio de Celaya. Dos sujetos más que lo acompañaban lograron escaparse con 200 pesos en efectivo, 600 en bisutería y un celular. Los afectados lograron detener al responsable, al cual entregaron a las autoridades municipales. Con información de Mari González, Vía Noticias.